Hola, hoy voy a hacer mi hair routine So, vamos a ver si se puede decir un video de like Pero lo que hago yo es Me voy a hacer un video ahorita Con este cepillo que está muy bonito Pero que importa Yo le voy a hacer Mi curls Si no tiene hair straight Si no puedo usar un lápiz o un pelo Porque se hace lo más mejor Esa es lo que no uso Voy a usar esto Para que se pueda Mi pelo Mi piel Y voy a ponerlo así Entonces Ahorita Como esto Ay no No, no, no No, no No, no No, no No, no Y no No Ok y ahora lo voy a partir de la mitad. Entonces, ahora lo voy a sacar un nivelador. Ahora lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer. Tan fuerte. Ahora lo voy a hacer. Lo quites en el pie. Ahora, vamos a hacer un segundo segundo. Y... ya. No se ve bien en la cámara pero ojalá si está. Luego el otro. Y ahora lo voy a hacer. Y ahora lo voy a hacer. así está no me muevo otra es un quede de atrás no se va a ver nada entonces me muevo otra frente entonces ahora voy a hacer aquí nada más uno voy a hacer esto es así está ahora voy a hacer porque tengo mi hair esto ahí yo uso este spray y del amor y del amor un buen amor mi favorito ahí no me refiero un poco un poco un poco un poco un poco un poco ¡Suscríbete al canal! 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 la bujita es contra un algo porque se va a ir a un momio miren puerta regreso a lo que va a ir 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 a lo que va a ir